La historia de la libertad, la igualdad y sus grandes dificultades de la primera potencia del mundo. Por tanto tiene que ver mucho con todos nosotros y además tiene una factura fantástica. Hay que felicitar a Netflix. Es la historia de la lucha por la libertad y la igualdad de la primera democracia del mundo que en una buena parte de su historia ha dado un desempeño muy triste. También conquistas excelentes, luchadores y luchadoras magníficas en contra de la esclavitud, en contra del machismo, en contra de la discriminación sexual, a favor de los inmigrantes. Es una historia para seres humanos, de seres humanos que no han podido serlo durante mucho tiempo a lo largo de la historia. Es clarísimo que el nacimiento de los Estados Unidos de la Norteamérica tiene mucho que ver con la esclavitud y con un racismo que ha estado latente y que está latente. Lo estamos viendo todavía este año, estos días, estas semanas, ayer mismo. El movimiento Black Lives Matter ha cobrado una fuerza extraordinaria en los últimos tiempos en defensa de la libertad, en contra del abuso policial, igual que el movimiento me too, que está vivo en contra del machismo, del abuso hacia las mujeres. Eso pasa en la primera democracia del mundo, lo cual nos dice que no podemos sentirnos orgullosos de la historia, incluso de la primera potencia, del país que más éxito ha tenido en los tres últimos siglos. Y que la lucha por los derechos es una lucha constante, continua. Que la injusticia es lo que ha caracterizado la historia en el trato a muchas personas, a muchas minorías, por ser mujer, por el color de su piel, por venir de otro país, por su orientación sexual. Es decir, o el siglo XXI es el siglo de la igualdad plena y real, o habremos fracasado después de tantas lecciones que nos ha dado la historia. Todos, más o menos, nos hemos aproximado a la historia de Estados Unidos, por ser la primera potencia del mundo, por lo que ha producido en libros, en documentales, en películas. Y cuando hemos visto estos dos documentales, nos hemos dado cuenta de todas las cosas que aún desconocíamos. Por ejemplo, me ha llamado mucho la atención la importancia que tuvo en Estados Unidos esa película El nacimiento de una nación, que fue una especie de revancha de la pérdida del sur, de la guerra civil por el sur, de los esclavistas, y cómo produjo un giro. Es decir, de ahí la importancia del conocimiento de la cultura. Y en España tenemos una evidente laguna, una laguna muy profunda sobre cómo fue la historia en el siglo XX, atrevería a decir que desde finales del siglo XIX, el siglo XX, y por supuesto, buena parte de lo que llevamos del siglo XXI. Es fundamental revisarla, reconocerla. Es verdad que aquí, en nuestro país, ha estado teñido por un debate sobre que la memoria no importa. La memoria es decisiva. La historia nos enseña, explica, justifica. Y debemos de enfrentarnos a lo mejor y a lo peor de nuestro pasado. Y hay que animar a que este país avanzado culturalmente, con vitalidad civil, con una lucha muy intensa por los derechos, recupere buena parte de lo que es nuestra memoria. Solo pongo un ejemplo que he vivido recientemente y que me ha impactado. Hace pocos días visitaba la exposición del 80 aniversario de la muerte del presidente de la República, de Manuel Azaña, de la Segunda República, y al final de la exposición había, se reproducía un periódico de Cuba, de la Cuba española de 1830, donde aparecían los anuncios de venta de esclavos, de mujeres esclavas. Anuncios terribles, lacerantes. Eso pasó en Cuba, en nuestro país. En ese momento pertenecía a nuestro país. Y creo que es extraordinariamente importante conocerlo, revisarlo, porque al igual que hoy no podemos entender, debo decir que yo no he podido entender cómo fue posible en la historia de la humanidad la esclavitud, cómo se pudo tener a seres humanos concebidos como bienes materiales, a los que se negó todos los derechos, a los que se les golpeaba, se les impedía leer, escribir, votar, ser libres, casarse. Es inconcebible con nuestros parámetros culturales. Y debemos de conocer y comprender toda esa dimensión. Estoy convencido que hoy cosas que pasan, cosas que todavía vivimos como sociedad, de cómo tratamos a personas y a seres humanos dentro de algún tiempo, otras generaciones pensarán cómo fue posible, cómo fue posible que se permitiera esa injusticia, esa discriminación. Siempre he pensado que la vida tiene sentido si hay una aportación a esa lucha en contra de la discriminación y a esos dos valores incuestionables que son la justicia y la libertad. Me sugiere que hay una fuerza histórica siempre en favor de la igualdad y de la libertad y una fuerza contra la libertad y la igualdad de aquellos que han poseído privilegios, de aquellos que piensan que poseen privilegios o de aquellos que por una ideología, a una religión sostienen el supremacismo, la superioridad, la discriminación, la inferioridad de otras personas por distintas razones. Ese conflicto ha sido un conflicto que ha marcado en gran medida desde la Revolución Francesa toda la historia que está presente y que desde luego no tengo ninguna duda que es la fuerza decisiva para los cambios que en el futuro vamos a tener y que esa fuerza decisiva viene siempre de la sociedad, viene de la cultura, viene de la reflexión. En el documental sobre la decimocuarta enmienda hay un momento muy importante para mí y es que ese gran luchador en contra del esclavismo que fue Frederick Douglass empieza su historia porque desobedece y aprende a leer, aprende a leer y a partir de ahí se convierte en un gran líder en contra de la esclavitud. Es quizá profundizar en la educación, profundizar en la cultura, en el conocimiento, la fuerza motora más poderosa para superar discriminaciones e injusticias. Por eso celebro y animo a que este producto, tan útil contemporáneamente como son los grandes documentales de las grandes plataformas, pues cobre más fuerza y nos ilumine a todos. Es verdad que en ese documental el capítulo dedicado al matrimonio igualitario es quizá de los más emotivos, especialmente como es la historia del proceso judicial que da lugar a la famosa sentencia del Tribunal Supremo Norteamericano redactada maravillosamente por el juez Kennedy, siempre hay un Kennedy importante en la historia de los Estados Unidos, porque es la historia de una pareja, de una pareja de hombres que lucha por sus derechos, uno de ellos cae enfermo en una gravísima enfermedad que va a morir y necesitan regularizar su situación y al final consiguen que el Tribunal Supremo es la causa, que el Tribunal Supremo declare en todo el país, en todo el país, el derecho al matrimonio igualitario. ¿Qué me impulsó? Me impulsó un convencimiento profundo y un sentimiento de rebeldía, debo decir de rebeldía, todos conocíamos personas homosexuales, gays, lesbianas, todos conocíamos la injusticia que habían sufrido, la discriminación, la marginación, la humillación, sin ninguna razón, solo por un imperativo moral caduco que negaba su libertad y que les negaba la posibilidad de amar. ¿Cómo puede haber algún mal en el amor, en el matrimonio? Que es un compromiso que, como dice la sentencia del Tribunal Supremo, un compromiso que va más allá de la muerte, el matrimonio. ¿Cómo se puede negar a personas por su orientación sexual ese derecho a ser libre, a vivir felizmente? Es un sentimiento que tenía muy, muy dentro de mí y que siempre pensé que podía lograr, como ha logrado un amplio consenso. Pero me interesa resaltar que, por eso es brillante el documental de Netflix, sobre la decimocuarta enmienda, que hay un hilo conductor que une toda la lucha en favor de las libertades y contra la discriminación. Porque estamos hablando de los esclavos y de la segregación de los afroamericanos. Porque estamos hablando de la igualdad de hombres y mujeres. Porque estamos hablando del matrimonio igualitario. Y porque hablamos que esa es una de las grandes nuevas conquistas y nueva frontera que la humanidad tendrá que plantearse de los derechos de los inmigrantes y del trato a los inmigrantes. Hay todo un continuo, en el fondo, es la aspiración por la justicia, de hombres y mujeres libres con la condición que tengan, con la aspiración que defiendan. Y por eso me parece que tiene tanta importancia esa perspectiva general. Y sí, sin duda, matrimonio igualitario es una de las grandes conquistas. Esa conquista abrirá nuevas conquistas. Igual que la lucha en su día contra la esclavitud abrió nuevas conquistas. Igual que la extraordinaria batalla en favor de la igualdad de hombres y mujeres, que es la discriminación mayor de la historia, nos abrirá nuevas conquistas. Y caminaremos hacia sociedades menos injustas, más perfectas, más libres, donde todos y cada uno de nosotros, hombres y mujeres, seremos mejores y más libres. Esta es la grandeza de la lucha por los derechos civiles, por la consideración de personas, por la dignidad de los seres humanos. Es una conquista reciente en la historia. Pero llevamos tanto retraso. Ha habido tantas mujeres que sus vidas se han apagado pronto. Ha habido tantos homosexuales que han sido maltratados. Ha habido tantos afroamericanos o inmigrantes que han sido despreciados, humillados. Que merece la pena que constituyamos en este siglo XXI, que es el de la gran tecnología, de la gran tecnología, de la revolución tecnológica, no olvidemos que cuando haya que optar entre la inteligencia artificial, y la igualdad entre seres humanos, la solidaridad, optemos por la igualdad. Si la sociedad, si las corrientes organizadas de asociaciones feministas, de asociaciones en defensa de los LGTB, no hubieran existido, seguramente no estaríamos hablando hoy de conquistas que han acabado en las leyes y, por tanto, en la realidad. La política ha de ser intérprete, ha de ser representante de las aspiraciones sociales. Pero debo decir una experiencia de mi etapa de gobierno que fue, en gran medida, movida. Era la promesa que tenía conmigo mismo, la principal promesa que tenía conmigo mismo, extender, ampliar los derechos civiles, sociales, los valores de la igualdad y la libertad. No, no, no debemos olvidar que siempre esas conquistas se producen cuando hay una gran convicción desde la política. Uno, al repasar los documentales, al ver estos documentales, ve los momentos históricos cuando ha habido decisiones políticas forzadas que no acaban produciendo una transformación social y cuando ha habido decisiones políticas desde la profunda convicción de legisladores o de jueces que acaban produciendo esa transformación. Por tanto, se trata de ganar la convicción de imponer la razón que la moral de la igualdad supone en la convivencia entre seres humanos y desde luego estar siempre muy cerca de esos movimientos sociales. Mi experiencia que me dice que cuando hay movimientos sociales reclamando derechos normalmente tienen razón. Hay tres que me parecen importantes, de distinta naturaleza, pero en donde pondría las nuevas aspiraciones de las nuevas conquistas sociales para perfeccionar nuestra sociedad. Primero es abolir la prostitución. En algún momento he expresado que si respondo a esa pregunta que nos hacen a los expresidentes, es decir, ¿qué le hubiera gustado hacer que no hizo? Pues sí, terminar con la prostitución. Abolir la prostitución. Es una convicción profunda que tengo. Creo que las próximas generaciones se preguntarán cómo fue posible que existiera la prostitución, que la contempláramos como algo normal. Me parece una forma absolutamente indignante de explotación y me parece contrario a cualquier sociedad civilizada y avanzada. En segundo lugar, un tratamiento distinto de la inmigración. Me producía desgarro, me produce desgarro el término de persona ilegal, inmigrante ilegal, irregular. Me produce desgarro y tengo el convencimiento de que antes o después las sociedades democráticas avanzadas construirán un nuevo modelo, un nuevo concepto, donde los derechos de las personas que tienen que dejar su país, porque no tienen futuro, tengan un tratamiento distinto, más acorde con la declaración de los derechos humanos, más acorde con lo que significa vivir en una sociedad civil, en una sociedad de justicia. Y en tercer lugar, tenemos un reto por delante que en este tiempo de crisis, de salud, de pandemia, también es importante. Es el reto de los cuidados a las personas solas. Es el reto de los cuidados a las personas solas. Quizás sea una nueva dimensión que tendremos que afrontar como prioritaria y que sin duda alguna va a ocupar buena parte de la conversación pública y de las nuevas aspiraciones en favor de derechos y en favor de la dignidad de los seres humanos. a las personas solas. Des rotor a las personas solas. También se ha escuchado responsable de los ciudades, si asomni que si asomni que la utilidad delitted a las personas Awwww hace un centro de la esas bandida. Muy importante esto de la información painful a los otros sin duda elan injusto que quisistecer la trials, sostener la 머리ciata, y el grâce de los herilos de las personas solas,